Top 6. Depilación no. Dice Selena Gómez que le gusta estar al natural. Hola, les comento que Selena Gómez ha recibido más ataques por su imagen en los últimos meses que en toda su carrera como actriz y cantante. Al ser millones los fanáticos que tiene la estadounidense de raíces mexicanas, las críticas se multiplican rápidamente. En una reciente foto, la intérprete de Rare demostró no ser muy amiga de la depilación en una zona complicada. El detonante de los innumerables comentarios fue una instantánea donde Selena muestra de cerca su cuidado rostro, pero hay algo que rompe con el cuadro perfecto. Se trata de sus cejas, las cuales están excesivamente tupidas y dan un aspecto descuidado. Los fanáticos prácticamente le suplican que cambie sus cejas por un estilo más delicado y de menor grosor, pero Selena se niega. La muestra de que le encanta llevarlas de esta forma fue su respuesta a la pregunta de Bango, su maquillador, quien le consultó diciendo, ¿Así que crees que debería empezar a hacer tus cejas delgadas? Selena contestó a la interrogante, No, 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 me encanta mi pelo, me encantan mis cejas exactamente como están. Por lo tanto, todos los que la presionan en las redes deberán conformarse con ver a Selena Gómez tal como está actualmente. La cantante dice estar orgullosa de sus raíces latinas y con el tema de su físico superado, Selena en una reciente entrevista respondió una pregunta en la que exaltó su espíritu latino. Bad Bunny fue quien le preguntó a Selena sobre si siente que representa a los latinos. La respuesta fue, valoro mucho mi apellido. He lanzado mucha música en español y es algo que empezará a suceder un poquito más. Hay un montón de cosas que me encantarían hacer porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada, finalizó diciendo la famosa actriz y cantante. La fama de Selena Gómez ha alcanzado niveles de otra galaxia, pero esta puede aumentar si explota, como anunció su lado latino, al mejor estilo de Camila Cabello. ¿O tú qué piensas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.